¿Creéis que deberían seguir por el formato híbrido entre portátil y consola de mesa? Sí, sí. Porque si no lo hacen, se mueren las consolas portátilas. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, claro. ¿Por qué no hacer las dos? Aquí nace otro debate. ¿Siguen siendo necesarias las consolas portátilas? Porque ahora todo el mundo juega en el móvil. Yo creo que a día de hoy es una tontería tener una consola portátil para jugar únicamente tú mismo. O sea, la gracia de las consolas portátiles como la Switch es que la puedes llevar y estar jugando con amigos. Desde mi punto de vista, porque es lo que dices. Desde el móvil realmente puedes jugar a cualquier juego. Te metes en un móvil y no deja de ser un... A ver, sí, quizás la pantallita o que quizás no tienes un mando, pero el mando para el móvil te lo puedes comprar. Yo creo que la Switch, el hecho de tener las dos cosas, la hacen muy buena. No sé, yo creo que es mucho mejor. Porque además es lo mismo que se decía. ¿Para qué una consola si tienes un PC? Que tiene mucho más rendimiento. La gente va a seguir comprando consolas. Por lo que mola el tener una consola, ¿no? A pesar de que un PC se va para mucho mejor en mil millones de cosas. Pero una portable te da el punto de poder jugar a algo de buen rendimiento, como el Steam Deck. Poder jugar a cosas de muy buen rendimiento. Estar jugándote a un puto Dark Souls o estar jugándote a un The Witcher mientras Darkrai va en Renfe. ¿Sabes? Pero, Roddick... Eso no trae otra cosa. Roddick, tú sí... O sea, yo personalmente solo me he planteado... Llego a plantear comprarme X o Y consola porque el juego en cuestión no sale para PC. O sea... Yo también. Que conste una cosa. Yo la Switch como portátil no la he usado prácticamente nunca porque me parece demasiado grande. Yo de pequeño me llevaba la Game Boy Advance en el bolsillo o la Nintendo DS en el bolsillo o la 3DS. Pero la Switch siempre me ha parecido un bicho así gigante. Y no sé... Nunca me la he llevado por ahí. Siempre me ha dado como cosa de... Dios, es demasiado grande. Se me va a caer o algo así. Es que a mí me da un poco esa sensación. Me resulta incómoda. A nivel de... Incómoda para ser portátil. A nivel de lógica y de cómo la ve la gente, supongo. Es como que tiene sentido. Pero a nivel práctico, al menos desde mi punto de vista, es como que no es suficientemente potente para ser una consola de sobremesa. Pero tampoco es eso. Suficientemente llevadera para que te la puedas meter en el bolso. Pero sí se la lleva la gente y la utiliza. Y así funciona. Y así ha vendido tanto. Y ha roto récords. Sí, pero... Hoy es la única consola que me... La única consola que se me pasa por la cabeza y que voy a comprar es la Switch. Ni la Xbox ni la Play. En ningún momento. Tengo que decirte también que eso en parte también es porque tú no eres un jugador de cada día. Que eres un jugador más casual. Pero es que casi todos los juegos los puedes tener en PC y a mejor calidad que en una consola. La gente compra las consolas porque le gusta tener una consola. Pero tú, ¿para qué te sirve una Play si te puedes comprar un PC? Para jugar al God of War. Para jugar a... Claro, por los exclusivos. Por los exclusivos. Por los exclusivos. O sea, yo el único punto por el que me planteo comprarme una Switch es porque quiero jugar a algún juego de Pokémon recién salido o porque quiero jugar al Mario Party o al Mario Kart. Es por el único motivo. Claro, pero para jugar con colegas y luego del punto de poder llevártela a cualquier lado de forma fácil. Tú no te vas a llevar a una puta Play o un viaje. Sí que te puedes llevar a una Switch. Pues también te puedes llevar el móvil. Yo sí me voy... Sí, pero un juego de móvil es una puta mierda. Luego te quedas sin batería y el móvil lo necesitas para otras cosas más importantes que estar jugando un juego. Yo me pongo a jugar a la Switch en un viaje largo, en un autobús. Si tuviese la Switch me pondría a pasarme a juegos que yo a lo mejor de lo normal no tengo tiempo y me los pongo... Cabrón, pues te compras un cargador portátil que tampoco... Pero eso es... Y además es súper incómodo jugar en móvil. Y hay juegos que no están en móvil y todo. No, para nada. El móvil no va a sustituir a la Switch y más cuando va a traer una calidad muchísimo mayor y vas a poder jugar a cosas muy tops y a muy buena calidad en la Switch. Coño, la Steam de... ¿Como cuál? ¿El qué? O sea, en Switch como cuál? ¿Juego de calidad como cuál? Es que gilipollas, tío. Como en Nuevo Zelda, ¿no? Supongo. Y ya está. Supongo. Y deja de contar. Que no, que luego me llaman hater, que no, que no. No, si yo tengo la Switch. Si es la única consola que tengo, pero... Pero es que al final la realidad es la que es. ¿Qué tiene más jugadores? ¿El móvil o la Switch? A ver, no. Fuera bromas. Realmente, antes que jugar a cualquier juego de Nintendo, ahora mismo, prefiero jugar cualquier otra cosa. O sea, es verdad. Puntualmente me gustaría jugar al Mario Kart, me gustaría jugar al Mario Party y tal, pero no le daría mucho uso tampoco. Pues te lo pillas en un emulador y... No, es que para mí jugar un emulador es una puta mierda. A mí no me gusta. Pero si a veces funcionan mejor en los juegos. Si lo hacía yo, Juan. Si lo hacía yo, Juan. Oye, que lo hacía yo, Juan. Bueno, ¿y qué? ¿Tú no viste el Mario Galaxy en el emulador? ¿Cómo? ¿Lo estabas emulando? ¿Qué? El Mario Galaxy era... Lo estabas emulando, ¿no lo estabas transmitiendo a través de la consola original y el juego original? ¿De la Wii? Nah, Funado. Funado. Darkrai, tío. Te me acabas de caer, ¿eh? ¿Cómo te pasas, Darkrai? Ya ves, tío. Siempre he sido un poco malote. Un poco malote, dice. Siempre, desde que me junté con el punto... Habrá que bajarle el sueldo. Un poco malote. Malote, sí, sí, sí. Darkrai solo es malote con los fans de Jutsu Gaisen porque es normal. Claro que Funado. Mira, voy a hacer la mítica de hablar yendo dos pasos por delante. Me van a funar por el puto clip diciendo que me sudan la polla los spoilers del Zelda y que la gente es muy exagerada. Me van a funar, me van a decir No, ¿qué dices? Zelda no está arruinado. ¿Qué? Breath of the Wild tiene una historia aza. Ya verás. Me van a venir ahí a llorar los Nintendo Chats solo porque ahora se comen cualquier mierda. Cuando Zelda era una franquicia que tenía unas historias increíbles. Tú comparas Breath of the Wild con Ocarina, con Mayora, con Twilight, con Wind Waker o incluso con el putísimo Link's Awakening y eso da vergüenza. Pero bueno, no pasa nada porque aquí solo se ha jugado Breath of the Wild, ¿no? No. Es el más popular de todos los Zelda's, dirías. A día de hoy, sí. En su momento pues obviamente Ocarina of Time es un juego histórico pero a día de hoy la gente pues si juega uno juega Breath of the Wild porque es el más nuevo y es así un buen juego que es muy famoso. Quizás el Ocarina o el Mayoras es muy pesado para jugar para que lo jueguen ahora. No sé. Ni yo lo he jugado. ¿Tenían historias? No, solo eran puzles sin contexto. Para eso sirve Zelda, para hacer puzles sin contexto. Para eso me juega el Profesor Layton. ¿Te imaginas? Tampoco he jugado nunca, ¿no? No he jugado nunca tampoco. Tiene pinta de estar guay, la verdad. ¿Jugaste al Profesor Layton, Darkrai? ¿Tienes pinta del Profesor Layton, la verdad? Un momento, estoy aquí. Yo jugaba a Nintendogs. Sí, yo jugaba a todos los Layton. Todos. ¿Y qué tal? Me gustan mucho. Me gustan... O sea, tenían muy buena historia. Lo malo es que al final todos acababan con el mismo plot twist más o menos, que era que el gran misterio era cosas tecnológicas. Pero el 3, el Profesor Layton y el futuro perdido, que cronológicamente es el último, porque el 4, el 5 y el 6 ocurren antes del 1, el Profesor Layton y el futuro perdido es una obra maestra. Eso es impresionante. Recomendadísimo a todo el mundo. Pues lo... ¿En qué consola está eso? Nintendo DS. Pues cogeré mi Nintendo DS y lo jugaré en Steam. No te hace falta haber jugado el 1 y el 2. Suelen ser aventuras bastante autoconclusivas. Es el profesor y su ayudante resolviendo un caso en concreto. Entonces, pues el 3 es un caso increíble que resulta que viajan en el tiempo a una Londres del futuro. Y es una movida. ¿Y lo controlaba todo el On Mask o no? Sí. Sí lo encontraba todo el On Mask. Entonces, bien. Lo compras, evidentemente, y lo estimearé desde mi Nintendo DS. Obvio que se puede. Obvio. Por supuesto que sí. Si vas a jugar un juego de la Play 1 tienes que comparte la Play 1 y meter una capturadora por el culo a esa consola para jugarlo en directo. No se te ocurra. Hablando de On Mask, ¿sabéis que se ha vuelto loco y ha empezado a invertir de forma loca? Loco. moneda de criptos que ha salido hasta el momento que es una Pepe Coin. La Pepe Coin. Loco. 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 Gracias por ver el video.